Por primera vez en 208 años de historia, el Instituto Nacional recibió a niñas en sus aulas. Se trata de un paso enorme que, más allá de fomentar la educación mixta, abre el debate hacia la coeducación. Si bien en marzo de 2021 se había anunciado que el Instituto Nacional pasaría a ser mixto, este miércoles recién se concretó esa medida de forma presencial debido al contexto de pandemia por COVID-19. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hessler, celebró el hito. Y en este año hemos dado un paso muy significativo, porque la sociedad chilena es una sociedad plurigenérica, es una sociedad diversa, y así deben ser también los espacios educativos como hoy día se abre el Instituto Nacional. Pero, ¿qué es la coeducación? La Unidad de Igualdad de la Universidad de Valencia define el concepto como un método educativo que parte del principio de la igualdad de los sexos y de la no discriminación por razón de sexo. Según señalan, coeducar significa educar conjuntamente a niños y niñas en la idea de que haya distintas miradas y visiones del mundo, distintas experiencias y aportaciones hechas por mujeres y hombres que deben conformar la conmovisión colectiva y sin las que no se puede interpretar ni conocer el mundo ni la realidad. Sin duda, un enorme hito para las niñas y niños, como también para la educación en Chile.